El tema del Metrobús, ¿ni usted mismo podía quitar ese dinero que ya fue designado para ese propósito, que no podía ser removido y que tendría que seguir en marcha este proyecto? En el caso del Metrobús, yo reafirmo mi postura de que no se pueden hacer obras en contra de la voluntad de la gente. Por la fuerza nada. Y hay un notorio rechazo a esa obra. Pero quiero hablar de obras que son fundamentales para Durango, planteadas por el gobernador. Me insiste en tres cosas y a ver si no coinciden los ciudadanos de Durango. Uno, en el puerto de Mazatlán, la comunicación y la ampliación del puerto de Mazatlán y la posibilidad de la construcción de la vía de ferrocarril. Durango-Mazatlán. No se puede caer en la demagogia de decir, se va a hacer la ampliación del puerto de Mazatlán, se va a hacer la línea del tren. Se analiza de acuerdo a las posibilidades, porque yo no quiero mentir, los compromisos se cumplen. Entonces, estamos analizando las posibilidades, sobre todo las posibilidades económicas del país. Esa es una. Dos. Una demanda permanente del gobernador en nombre del pueblo de Durango. La construcción de la presa. Tunal 2. Se está avanzando ya en la elaboración del proyecto con ese propósito. Y tres. El agua en la laguna. Sobre esto último, sí quiero comprometer. Cerpe.